No te olvides Recuerde que no te olvides Porque no te fue muy bien Si también eres muy bueno Si ahora está tu corazón A pesar que me regaló Cuando me ha parecido Que fue mi amor Y mi ilusión A mi vez se va No quedará En mi novena Solo dolor Donde estés Yo te deseo que si no es feliz Me quedo solo Por lo que Pensando en ti Para que se mueve Para que se mueve Yo te deseo que si no es feliz Yo te deseo que si no es feliz Y perdí Y perdí Si en todo lo perdí Al no tener que querer No te olvides Con permiso Señor, muchas gracias Lo metamos en buenas manos Gracias, amigos, aplausos Carribos, México Amén Ahora estamos a ver Música